Música Perdido en el monte del campo puntano Lloviao de jailla, pichana y chalear Recortan sus flecos y sancho muy bien Vuelve a echar un rato del criollo lunar La luna se mira a las linas de Teresa Que siempre está quieta pasando el corral La cara que salta, adentro el chipiero Las hojas se enrojan en Sinalburota ¡Viva Villa Mercedes! ¡Viva San Luis! El pozo de balde de larga mirada Que yo hice de niño de tanto carriar Le canta en la noche al campo puntano Canción de rondana de alegre chilear La huerta del túno madura sufruto Y hay en la gran que las flores se encantan Que entona mi padre en nietas coladas Si apuntan sus armas en larga roba Gracias, Raúlito Vega Perdido en el monte del campo puntano Lloviao de jailla, pichana y chalear Que cortan sus flecos y rancho muy viejo Con un escandante del criollo lunar Mi rancho puntano y aquí yo te canto San Luis de mi vida, que lejos está Por siempre te llevo Prendido en mis besos Y en vez de guitarra Quisiera llorar Gracias Se llama Walter Zapino Se está despediendo de Cantacuyo